Mis amados hermanos y hermanas, este es un saludo para desearles un glorioso día de resurrección. Que el Señor resucitado fortalezca su vida, su cuerpo, su alma, su espíritu. Y quiero, sentí en mi corazón de compartirles esto, es muy inusual, pero es algo que uso en mis devocionales y se llama Resucitando los sueños y visiones de Dios para nuestra vida. Muy frecuentemente yo sigo estos pasos en mi tiempo de oración y les aseguro que ha sido una bendición y una edificación tremenda y me mantiene los sueños de Dios vivos en mi corazón. Les voy a compartir estos pasos, los copié directo de las enseñanzas de nuestro amado David Yangi Cho, que ya está esperándonos en el cielo, un hombre que vivió y murió en gracia con Dios a pesar de los ataques que hubo contra su vida y su reputación. Yo les digo que fue un hombre fiel hasta el final. Y aquí estamos, los siete pasos para resucitar sueños y visiones de Dios en nuestra vida. Número uno, aquieta tu alma delante de Dios. Esto es para un devocional, ¿verdad? Aquieta tu alma. Cuando tu alma está quieta puede oír mejor la voz del Espíritu Santo. Número dos, entrar en comunión con el Espíritu Santo. No sigas adelante en estos pasos hasta que hayas logrado sentir la presencia, la voz de Dios, hasta que haya un fluir como una amistad con el Señor, una comunión, una intimidad especial. Número tres, desarrolla tus visiones y sueños. Date el lujo delante de Dios de sonreír y de imaginar lo que Dios tiene para ti y pídele que sea el Espíritu Santo quien guíe tu visión. Luego, número cuatro, toma autoridad sobre el diablo en todas tus circunstancias. Asegúrate de que no haya interferencia o mezcla, sino que sea la voz predominante del Espíritu de Dios guiando tus sueños y tus visiones. Número cinco, mantén un registro exacto de tus peticiones delante de Dios. Yo le pongo la fecha en general, pongo la fecha en que le pedí y luego la fecha en que me respondió. Dios puede responder con un sí, un no o un espera. Sea la voluntad de Dios. Pero lo hermoso es que logramos respuesta de Dios. Número seis, alaba y agradece a Dios por adelantado. Y finalmente, ora sin cesar. Sigue intercediendo por esos sueños, por esa visión que Dios ha puesto en tu corazón. Recuerda, aunque estemos ya un poquito mayorcitos algunos y peinando ya algunas canas, no te preocupes porque muchas cosas que Dios promete, las cumple no solo a través de nosotros, sino también a través de nuestros descendientes y de nuestros hermanos y hermanas más jóvenes. El Señor te bendiga. Feliz día de resurrección.